Bienvenidos al panel sobre política en América Latina, en el Foro Económico para Latinoamérica. Nos encontramos en Sao Paulo, en Brasil, y paso a presentar a los invitados que hoy nos van a acompañar para identificar aquellos puntos más interesantes que nos van a ayudar a entender el ciclo en el que nos encontramos, un ciclo económico y político apasionante. A mi izquierda, Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de Cepal. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Daniel Zobato, que es director regional del Centro de Trabajo de Análisis y de Asistencia Electoral a favor de la Democracia IDEA. Gracias, señor Zobato. También, desde México, nos acompaña Denise Dresser, que es analista político del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Gracias, Denise. Está Ricardo Villela, que es vicepresidente ejecutivo y miembro del Consejo de Itaú Unibanco. Señor Villela, gracias. Bienvenido. Nos reencontramos dos años después en el mismo escenario. Gracias por acompañarnos también. Y, last but not least, como dirían los estadounidenses, Isabel de Sainmalo de Alvarado, vicepresidenta de Panamá y ministra de Relaciones Exteriores. El ciclo de América Latina, ciclo electoral con retos y, sobre todo, con muchas elecciones. Me gustaría comenzar a arrancar con la pregunta y que Daniel nos ayude a saber si América Latina se está moviendo de la izquierda al centro-derecha o es solo un espejismo cuando vemos lo que ha pasado en la historia y lo que viene es algo totalmente distinto. Daniel. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días a todas y todos. Un placer estar en este panel. En primer lugar, creo que no hay un mejor momento para tomarle el pulso político y electoral a la región que el año 2018 por dos coincidencias. Número uno, porque este año la región está celebrando los primeros 40 años del inicio del proceso de transición a la democracia, lo que fue o lo que se llama la tercera ola democrática. Así que tenemos ya, en algunos países más años, en otros menos, cuatro décadas de vida democrática como para poder realmente hacer una muy buena evaluación. A eso lo coyuntural, lo que yo he llamado el superciclo electoral. El superciclo electoral quiere decir que entre el año 2017, 2018 y 2019, 15 de los 18 países de América Latina van a celebrar sus elecciones presidenciales. Tres ya lo han hecho en el año 2017, Ecuador, Chile y Honduras. Seis en el año 2018, Costa Rica ha tenido su primera vuelta en febrero, va segunda vuelta el primero de abril, luego sigue Paraguay en abril, luego sigue Venezuela, y pongo Venezuela con signo de pregunta, fijado provisoriamente para el 20 de mayo, luego sigue Colombia el 27 de mayo, luego sigue México el primero de julio, y finalmente tenemos a las elecciones presidenciales de Brasil del mes de octubre. Y a estas le tenemos que agregar seis elecciones presidenciales que van a tener lugar en el año 2019. Tres en Centroamérica, Panamá, Guatemala y El Salvador, tres en América del Sur, Bolivia, Uruguay y Argentina. Por si fuera poco, a estas elecciones presidenciales le tenemos que agregar también la transición a raíz de las elecciones que tuvieron lugar el pasado domingo en el caso de Cuba, y a su vez las elecciones de medio periodo que van a tener lugar en noviembre en los Estados Unidos. Creo que esto nos da una muy buena primera aproximación. Es decir, que en los próximos seis meses que van entre el mes de mayo y el mes de octubre, fenómeno que ocurre cada 12 años, la primera economía Brasil, la segunda economía México y la cuarta economía de la región Colombia van a tener sus elecciones presidenciales. Y desde el punto de vista ideológico, ¿este ciclo electoral a dónde nos lleva? Este ciclo electoral va a un signo de pregunta que todavía no podemos contestar, porque creo que es prematuro poder terminar afirmando que la región está moviéndose homogéneamente al centro derecha. Hemos tenido, de algunas de las elecciones presidenciales, la perspectiva de que claramente los gobiernos largos de centro izquierda están terminando el triunfo de Macri en Argentina, el triunfo de PPK en Perú y el triunfo, obviamente, que podría llegarse a dar en algunos de los países de América del Sur como por ejemplo en Colombia. Denise, el interrogante de Daniel, ¿lo compartes? No sabemos hacia dónde vamos, pero ¿puede ser un centro derecha? Yo creo que México es la anomalía en esa narrativa, porque al contrario, lo que estamos viendo en México es una inusitada vuelta hacia lo que podría ser el primer gobierno de izquierda en México, si es que así se le puede llamar al movimiento social, antisistémico, antipartidos, en muchos sentidos, antiinstitucional, que está encabezando Andrés Manuel López Obrador. Sería un cambio inusitado para un país que, después de la transición democrática en el año 2000, fue una transición liderada por partidos de centro derecha y con un regreso en el último sexenio al poder del Partido Revolucionario Institucional. Y me parece que el detonador de este viraje ideológico muy sorprendente para México es precisamente la desilusión con la democracia, con los partidos, con las reformas estructurales, con una democracia que se pensó en su momento iba a funcionar tan solo con base en la alternancia entre partidos. ¿Qué lo hace diferente el escenario que enfrenta hoy Andrés Manuel López Obrador de las dos anteriores veces o intentos que buscó la presidencia y en la última, si no recuerdo mal, que perdió frente a Calderón por ese menos de medio punto? Creo que la diferencia hoy es el contexto. El contexto en el cual se han vivido ya más de 20 años de reformas estructurales, muchas de ellas empujadas en el último sexenio por Felipe Calderón y que prometían inaugurar una nueva época de prosperidad, igualdad, crecimiento, iban a detonar el crecimiento económico en México. Y esas reformas estructurales, lideradas tanto por Peña Nieto como sus predecesores, Vicente Fox y Felipe Calderón, pues acabaron siendo diluidas, distorsionadas por la corrupción. El gran tema en México en esta elección va a ser la corrupción. ¿Pero hay más corrupción ahora que antes? Yo creo que es más evidente, es más obvia, es descubierta, evidenciada por medios independientes que han florecido en México. Es también empujada como tema por organizaciones de la sociedad civil que han demostrado un músculo pequeño pero cada vez más importante en los últimos años colocando la corrupción en el centro del escenario. Y en un contexto en el cual la corrupción es el tema central junto con la inseguridad y con el fracaso del modelo, llámese neoliberal, Andrés Manuel López Obrador emerge como el que se beneficia evidentemente de haber sido en los últimos 18 años el político emblemático de la oposición. Pero hablabas de reformas económicas que transformaban la economía del país y mejoraban la clase media. Los indicadores sí demuestran que los mexicanos hoy están mejor que hace 10 o 20 años. ¿Por qué hoy opciones de izquierda, yo me atrevería a llamarlas un poco populistas, tienen ese éxito cuando los indicadores económicos acompañan? Porque en México hay ganadores de las reformas estructurales pero también hay muchos perdedores y son perdedores que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. México es un país en el que 53 millones de personas viven en la pobreza. Entonces, aunque las reformas estructurales tuvieron beneficios para la clase media, no se han desparramado socialmente ni han producido niveles de crecimiento del 6, 7, 8% y al no estar acompañadas esas reformas de un esfuerzo fiscal, intervencionismo estatal para nivelar el terreno de juego, hemos visto el crecimiento brutal de la desigualdad en México. Los 16 multimillonarios más importantes del país concentran su fortuna es equivalente al 9% del PIB. Entonces, ante ese contexto de desigualdad, Andrés Manuel López Obrador enarbola la bandera de pelear por los pobres. ¿Esa sensación de frustración a pesar de las bondades o del avance de la clase media y de la economía ¿sería extraprobable a América Latina en general, Alicia? Yo creo y quiero complementar un poco lo que han dicho los colegas. Yo creo que América Latina está atravesado por un fenómeno que yo le llamo la cultura de los privilegios. La sociedad está cansada de la cultura de los privilegios, de que sólo sea una élite, un grupo de influencia, el que tiene acceso al capital, al trabajo, a la tecnología. Entonces, efectivamente a la región le va mejor. Obvio, este año va a crecer 2,2% del PIB, el año pasado 1,3%. O sea, la economía va mejor y de alguna manera se recupera la economía. Y sin embargo, esto no se condice con el desencanto que tú ves en América Latina, sobre todo de la juventud. Y estamos hablando... El acceso a crédito, el acceso a las tecnologías, ¿también se benefician las clases menos favorecidas? A ver, vamos a ver. Las clases menos favorecidas, tú hablas de... Todavía en América Latina tenemos 189 millones de pobres. Y de esos, 61 millones viven por debajo de la línea de la pobreza. Y volviendo a México, yo te diría que, contrariamente a lo que ha pasado en Sudamérica, México es el único país que en las últimas tres décadas no ha levantado el salario mínimo, por ejemplo. El salario mínimo en México acaba de subir a 80 pesos, que son 4 dólares diarios. Y así se ha mantenido por las últimas tres décadas. No es el caso ni de Brasil, ni de Argentina, ni de Chile, ni de ningún país. Todos estos países en las últimas décadas lograron subir el ingreso. Espérate. Entonces, el ingreso te ayuda, cuando mejora el ingreso, te ayuda a generar menos desigualdad, hay más acceso al empleo, aunque ahorita estamos en un ciclo de 9,4% de desempleo. Y como te digo, 165 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, de los cuales el 54% de hombres jóvenes gana menos del salario mínimo y hay una gran cantidad de desempleo. Es el doble del desempleo natural y las mujeres 59%. Entonces... ¿Dirías que esto está llevando a una ruptura entre gobernantes y gobernados? Mira, yo lo que creo es que el voto político no se transforma en bienestar. Y eso la gente lo siente. Entonces, el desconecte, la desconexión que hay entre un aparente buen ciclo económico que está sucediendo, que está creciendo, etcétera, y la percepción de la gente. Y no solo la percepción. A ver, las clases medias en América Latina son muy vulnerables. Están prácticamente endeudadas. No tienen capacidad de ahorro necesariamente. Entonces, son clases medias hasta por ahí nomás. Ricardo, Brasil tiene un escenario como este, al que se le suman además elementos como una constante y permanente crisis política y un tamiz de corrupción que parece que se extiende a todas las instituciones del país. Bueno, ¿es una afirmación o es una pregunta? Es una pregunta. Exacto. Una pregunta. ¿No la compartes? Déjame primero, como minoría, acá en este panel, primero como monoglota de este territorio grande que se llama Brasil, hablar un poco en Portuñol y único representante del sector privado, dar mi humilde opinión sobre este tema. El contexto, lo colocó bien el señor Sobato, en múltiples elecciones, no solo en Brasil, pero en toda la región, los vecinos. Y el contexto también de que no es un debate puramente ideológico, vamos para la derecha o vamos para la izquierda. Creo que eso es un debate de la primera revolución industrial. Estamos en la cuarta, según el fundador del foro. El debate es si vamos para adelante o vamos para atrás. En ese sentido que líderes del sector privado, como yo o otros que están aquí, necesitamos tomar una posición, sermos voz, pensar más en el largo plazo. No soy un ciclo político de cuatro años, que están pensando en reelecciones, votos y todo eso, pero un proyecto para nuestro país, un proyecto para nuestra región. Y como habló bien, Dresa, señora Dresa, que es mi derecha, yo creo que el tema de desigualdad social, que es un hecho en nuestros países, las estatísticas lo dio, señor Ibarra, el tema de poca calidad de los servicios públicos, que la clase media está desencantada con eso, está frustrada y por eso las rebeliones, las revoltas sociales que culminó el impeachment de nuestra presidenta Dilma, la violencia en las ciudades, mire el río que está pasando en el nordeste, y el tema de un elefante blanco que está aquí al centro de ese salón, que a veces no lo preguntamos o no tocamos, es la corrupción. Entonces, no podemos ignorar la corrupción, tiene que ser, de hecho, poniendo luz con independencia de los poderes, especialmente el judiciario, que en Brasil ha hecho muy buen trabajo de investigación, de condenación, y esto la sociedad civil, vemos una reacción de la sociedad civil porque las personas están totalmente desilusionadas con lo que está pasando. Entonces, en ese ciclo electoral vemos que las instituciones democráticas están en que están siendo cuestionadas, están con muy bajo confianza porque la corrupción está permeada en todas las partes. Para darle una estatística, vimos recién una encuesta de la Ipsos, y mira, ¿cuáles son las calidades que usted, el lector, quiere ver en su próximo presidente? Mira, entonces, 11% mencionaron que querían una calidad de combate a la corrupción, 15% mencionaron que querían un pasado limpio. Entonces, claramente son anti-establishment, no quieren políticos de tradición. Mira qué pasó con el PRI, con otros países en Colombia, el cambio ahí en Argentina. Entonces, estamos viviendo, de hecho, un periodo de mucha turbulencia. Lo que salva es que tenemos que tener un ojo en la economía y en una política. Como dijo el señor Ibarra, estamos en un contexto de crecimiento sincronizado global favorable, con más de 4%, que son 200 favorables para la clase media, volver a tener plata en su bolsillo, pagar la escuela, los buses, mejores transportes públicos para votar con conciencia de quién va a liderar el Brasil y la región en un futuro más próspero para toda la nación. Hablando de minorías en este panel, la única que es política en ejercicio, la vicepresidenta de Panamá. Decía Ricardo que ya no estamos en un escenario de derechas y de izquierdas y mencionaba también la lucha contra la corrupción como necesidad de mensaje también para que esa clase media no se desencante entre esa ruptura entre gobernantes y gobernados. ¿Cómo tiene que hacer la clase política de América Latina para mantener esa unión tan necesaria para las democracias? Yo creo que la clase política tiene que mirar el escenario y ver qué ajustes tenemos que seguir haciendo al interno y en la gobernabilidad de nuestros países frente a los retos que enfrentamos. Yo quisiera hablar un poco en positivo y mencionar que la región de América Latina, a pesar de los retos en materia de institucionalidad que hemos tenido y que en materia de democracia es una región que está en paz. Es una región que cuando comparamos con otras regiones del mundo, América Latina está en paz. Tenemos por supuesto la situación de Venezuela que preocupa a todos y que es quizás una excepción dentro del resto del continente donde podemos hablar de izquierdas y de derechas, pero ciertamente los indicadores muestran que están viendo mayores beneficios en materia económica, en materia de bienestar. Esto no se traduce necesariamente en satisfacción con la democracia. Es lo que se ve en la región, es lo que se ve en mi país. Panamá ha tenido un crecimiento sostenido los últimos 15 años de alrededor del 9%, los últimos años hemos crecido 6%. Se dice que este año vamos a ser el país que más crece en la región. El Producto Interno Bruto de Panamá parece ser que va a ser el más alto de la región este año. Los niveles de bienestar son evidentes. Tenemos un gobierno liderado por el presidente Varela que ha invertido en lo social prioritariamente. Sin embargo, la situación política interna muestra, igual que en el resto de los países, una desconexión entre ese bienestar y lo que la democracia representa para mí. Ese es el reto para América Latina. ¿Cómo hacemos? Porque al final sí seguimos todos argumentando que la democracia sigue siendo el mejor sistema que conocemos, pero la democracia no necesariamente está respondiendo a mis necesidades. Y en el caso de Panamá, particularmente cuando miramos los indicadores y el nivel de bienestar de la gente, está claro cómo hacer para que esa desconexión entre lo económico y lo político se genere. Los temas siguen siendo los mismos. El abordaje de los temas es lo que quizás tenemos que ver cómo incidimos en ello. Denise, ¿esto abre la puerta a candidatos populistas? Yo quisiera salirme un poco de esa etiqueta, porque... ¿Etiqueta de populista o la de derecha e izquierda? Las dos, ambas, porque creo que ni Andrés Manuel Observador es un populista clásico, ni creo que la izquierda mexicana hoy se ajusta a las descripciones y prácticas de izquierdas en otras partes del mundo. Pero sí tienen elementos. ¿Donald Trump es populista? No, pero a lo que yo quiero regresar es que lo que está pasando en México y creo que en otras partes de la región son movimientos antirégimen, antisistémicos, antidemocráticos en muchos sentidos en cuanto a que rechazan la manera en la cual ha funcionado mal la democracia que se ostentaba como liberal y que iba a proveer toda una serie de beneficios económicos, políticos y sociales. Las transiciones democráticas, sobre todo el caso de México, perpetuar, no lidiaron con el problema, y retomo la idea de Alicia, del país de privilegios. Países de privilegios, con contratos discrecionales asignados a cuates, con Odebrecht que ha logrado unir a la región, pero en términos de la corrupción compartida. La cuatitud que prevalece en términos de ver y usar al gobierno como un lugar para la distribución del botín y cómo eso está protegido por un estado de derecho que es fárcico, que es absolutamente discrecional, donde la ley se aplica de una forma para los allegados al gobierno y se aplica de manera punitiva contra los adversarios. Pero esto en el caso de México y de Brasil, por ejemplo, no aplica. En el caso de Brasil, una de las bondades que ven los analistas en lo que está pasando en Brasil es que el sistema judicial sí funciona. Claro, pero eso ocurre en los países donde hay una independencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. México no es uno de esos países y es lo que ha hecho tan difícil combatir la corrupción y es lo que ha llevado a este contexto en el cual alguien como López Obrador, que se presenta como un líder providencial, antisistémico, sus ofertas tienen resonancia, aunque no sean económicamente o políticamente viables, son aceptadas por una población que no cree ya en los partidos y cree que el Estado de Derecho es simplemente un andamiaje institucional creado para proteger a los privilegiados. Daniel. Gustavo, mira, creo que, vuelvo a insistir, la coyuntura es tremendamente importante para que no nos confundamos. Las etiquetas de derecha e izquierda creo que reducen y simplifican una realidad mucho más compleja en un mundo que está cambiando de manera muy rápida y si América Latina no se conecta con el mainstream de lo que está pasando con cambios disruptivos, con cuarta revolución industrial, con el tema del impacto que esta revolución industrial va a tener y está teniendo en el mundo del empleo, estamos perdiendo. Es una discusión del siglo XIX. Uno de los problemas centrales que tenemos en la región es que tenemos instituciones diseñadas en el siglo XIX con liderazgo, con paradigma del siglo XX para manejar sociedades tremendamente complejas que son del siglo XXI. Entonces tenemos que hacer un catch-up, una actualización muy importante en materia de instituciones, pero también en materia de liderazgo. El sector público no puede seguir trabajando a espalda del sector privado. Necesitamos más alianzas públicos-privadas, pero no solamente para infraestructura física. Necesitamos trabajar de la mano el sector público y el sector privado de manera estratégica con una visión de mediano y largo plazo para precisamente ver cómo superamos los ciclos electorales y políticos. Argentina, por ejemplo, tiene no solamente un ciclo presidencial de cuatro años, sino elecciones de medio periodo a los dos años. Por lo tanto, los stop and go que tienes que ir haciendo para manejar el ciclo electoral junto con el ciclo económico, junto con la mirada de largo plazo, te está generando mucho ruido. Bueno, esos son los elementos que tenemos que ir superando. Pero cuando se crearon o se diseñaron las democracias de América Latina, de acuerdo, pero también se diseñaron en Estados Unidos precisamente para balancear y controlar al gobierno, es decir, a la presidencia y darle el papel que tiene que jugar el legislativo. Y nadie cuestiona que el juego de contrapesos que se aplica en Estados Unidos hoy es una salvaguarda frente a la opinión que muchos tienen de un presidente que tiene tics autoritarios, por decirlo así. Los temas básicos de los cheques en balas entre ejecutivo, legislativo y judicial tienen que venir fundamentalmente por una de nuestras principales debilidades. Y una de nuestras principales debilidades es lo que dice Denise. No tenemos un Estado de Derecho. Ayer, precisamente, México, OCDE y el grupo de bancos coincidió que si seguimos con las reformas económicas pero no hacemos una actualización de la institucionalidad, no mejoramos calidad de la política y no mejoramos Estado de Derecho, ese impacto de las reformas no va a poder avanzar. Esta es una de las lecciones que quería dejar que esto. Una de las lecciones fundamentales. No se puede avanzar en lo económico si en paralelo no avanzas con una mejor calidad de la política. Y esa sigue siendo asignatura pendiente. Isabel, que has hablado menos. Pero en términos de estar avanzando en lo institucional o no, ¿qué significa para América Latina todo lo que ha salido en materia de corrupción? ¿Significa que hay más corrupción o significa que ahora la estamos viendo? ¿Es eso un avance en la institucionalidad o no lo es? Yo creo que ciertamente lo es. Yo creo que el hecho de que esté saliendo a la luz pública y haya esa indignación en distintos países con lo que ha sucedido, va a forzar a nuestras instituciones, está forzando a nuestras instituciones a responder, a actuar. En el caso de mi país, por ejemplo, ¿qué significa tener un expresidente preso y siendo solicitado en extradición? ¿Qué significa exministros empresarios con procesos judiciales? Algo que nunca se había visto anteriormente. Ciertamente las instituciones son débiles. El reto de las instituciones ha sido uno de los retos principales de América Latina, como lo ha sido el tema de la lucha contra la corrupción por las últimas décadas. La pregunta, y no tengo la respuesta, ¿hemos avanzado en esa dirección o no? Yo creo que toda la información que tenemos a la luz pública hoy, que no estaba hace años, más bien es una buena noticia. Y es un elemento de que esto es lo que está pasando, tenemos que enfrentarlo, la sociedad está indignada, las instituciones se van a forzar y ojalá eso represente alguna incidencia en este ciclo electoral que estamos viviendo para forzar a esos ajustes institucionales que venimos todos los países tratando de hacer y que venimos avanzando, pero ciertamente no es suficiente. No hay la suficiente velocidad de cara a los retos que enfrentamos. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, suele decirle a la gente que está desilusionada con el gobierno actual que los jóvenes, las nuevas generaciones, salgan y hagan política a nivel del Estado, a nivel local o incluso se acerquen a nivel nacional. El World Economic Forum ha hecho una encuesta, cero científica, sobre todo para los expertos en encuestas, en el que preguntaban, las elecciones marcarán, las elecciones de América Latina que estamos conversando, marcarán una nueva ronda de líderes políticos o será más de lo mismo. Casi siete de cada diez respuestas va a ser más de lo mismo. ¿Por qué cuesta tanto que esa indignación se transforme en nuevos liderazgos? Bueno, mi opinión. Yo lo que quería decir, me quería referir a lo que dijo el señor Vilela en relación a la innovación. A mí me parece que hay varias desconexiones entre la política o lo que estamos haciendo políticamente y la economía, pero también entre el gran cambio tecnológico que se está produciendo a nivel internacional, mundial, etcétera, lo que está pasando en la región. No estamos actuando a la velocidad del cambio y tampoco estamos incluyendo a todos en el pacto de innovación o en el proyecto de innovación y falta mirada de mediano y largo plazo de parte de los nuevos liderazgos. Precisamente por eso se habla de más de lo mismo. ¿Por qué? Porque son los mismos partidos políticos o a lo mejor saliéndose de algunos parámetros, pero seguimos hablando de la misma clase política, de la misma elite política, de la misma elite económica. Entonces, la juventud, 165 millones de personas, no encuentran su cabida en este proyecto de países que estamos diseñando hacia el futuro. A mí eso me parece muy delicado, es un problema institucional, no cabe duda. La juventud no se está sintiendo incluida y eso sí me parece delicado tanto para el sector público como para el sector privado. Porque cuando hablamos de corrupción no sólo hablamos del sector público, hay sector privado que también está metido en esto. Y lo que más duele en América Latina es la impunidad o que la justicia se aplica de acuerdo a la cultura de los privilegios. Yo sé que el tema de la corrupción, Ricardo, es un tema delicado y más para alguien que está sentado en un consejo de administración de una empresa como la que usted enta o representa. Pero ¿es posible romper desde el sector privado esos ciclos de corrupción que parece que son endémicos entre la relación de gobernante y gobernado? Yo creo que sí, pero me gustaría primeramente enderezar lo que el señor Ibarra y su parte lo que estaba mencionando, que concordo claramente. Necesitamos primero de gobiernos y empresarios que tengan un pensamiento más de largo plazo. Segundo, necesitamos una nueva generación de políticos, esos milenios que entren, porque ellos son movidos a propósito, en una causa. No van a entrar en el Estado para servirse al Estado y corrompirse por el Estado. Quieren entrar para servir a su país, para servir a su nación y traer sus ideales para la construcción de un nuevo país. Necesitamos, obviamente, empezar por el Congreso, donde son aprobadas las leyes y todas las reformas. Y, claramente, nuestros países, Brasil en particular, necesita para cambiar de patamar, recibir sus investment grades y todo, aprobar las necesarias reformas, previsional, política, laboral, etcétera. Pero no desconectadas del social. Ese es un punto fundamental. No basta la prosperidad económica ignorando los anseios de la sociedad por temas que mencionamos anteriormente. Entonces, yo creo que el gobierno es importante, sí, para dar las directrices. El sector privado tiene que hacer bien de manera ética, moral, con alianzas PPPs ahí, para el PRO del país, invirtiendo mucho en la educación de esa nueva generación, preparación de esa nueva generación, re-skilling de la fuerza de trabajo para no ser sustituida. Y puedo agregar una cosita. Provisión de bienes públicos. Bienes públicos, porque solo se están produciendo bienes privados, y vamos hacia una sociedad de disparidades entre bienes públicos y bienes privados. Pero cuando dices bienes públicos, ¿lo que le estás pidiendo al sector privado es que pague los bienes públicos? No, no que los pague, que participe en la provisión de los bienes públicos. No necesaria. Déjame ponerte un ejemplo. La banda ancha, yo creo que debe ser un bien público, por ejemplo. Totalmente. Y puede participar el sector privado en la provisión. O sea, un sistema de concesión. Bueno, puede participar en la provisión de ese bien público invirtiendo, pero va a haber mucho sector privado que se va a beneficiar de una banda ancha 4.3. En Colombia, en Colombia, en Colombia, en Colombia, en Colombia, en la infraestructura de largo plazo y todo. Pero terminando, el segundo punto que quería hacer es sobre inversión y preservación de nuestros recursos naturales. No solo Brasil, Perú, Panamá, Colombia tienen una propiedad intelectual y recursos naturales al lado del DNA de Amazonas que tiene que ser preservado. Y inversión público-privada e innovación para que desarrollemos la economía de mañana. Y claro, con los poderes para combatir la corrupción, porque donde existe corrupción, tiene el corruptor también. Entonces, el propio caso de la empresa que represento, podemos ahí, y tuvimos una posición dura de tomar una posición cuando vimos un aspecto de corrupción de un juez del CARF, lo manifestamos, blow the whistle, micrófono, y lo pegamos ahí en el acto. Entonces, si todas las empresas que se están deparadas con corrupción lo hacen lo mismo, podemos construir y dar ejemplos de que es posible combatirla. Yo quiero dar la palabra a Denise, pero Isabel le ha hecho una pregunta a Alicia. ¿Por qué crees que están disminuyendo la provisión de servicios públicos o de bienes públicos, como ahora decía Ricardo? Yo lo que creo es que los bienes públicos en muchos países de nuestra región están siendo segmentados. Los bienes públicos gratuitos para los pobres y de mala calidad. Y, por ejemplo, educación o salud para los pobres de mala calidad. Son públicos y los privados son los que pueden pagar y acceder. Entonces, tratar de generar bienes públicos más colectivos. Porque, fíjate una cosa, y con esto concluyo, y es que nuestra sociedad futura va a ser menos material. Hoy ya estamos trasladándonos a una sociedad de bienes a bits. Vamos a tener una sociedad mucho menos material. Y entonces, tenemos que prepararnos para una sociedad completamente diferente a la que hoy tenemos. Esas instituciones del siglo XIX, no sé qué, no nos sirven. Tenemos que pensar distinto, proteger los recursos naturales, la naturaleza, las capacidades humanas. Esa va a ser la fuerza del futuro. Así es. Denise. ¿Por qué tantos países de América Latina, sus gobiernos, son incapaces de proveer bienes públicos a su población? Porque son países con capitalismo adecuates, crony capitalism, en el cual el sector público y el sector privado se unen vía un pacto de impunidad para extraer rentas. Y para… Distribuirlas mal. Y distribuirlas mal para apropiarse de la riqueza, concentrarla, generar desigualdad vía gobiernos que no intervienen con políticas sociales progresivas, porque están protegiendo a las élites de sus países. Y ese capitalismo adecuates es el que estamos viendo ahora reproducirse en Estados Unidos. Tú me preguntabas de Trump, que sí era populista. A mí me parece que Trump es un adolescente temperamental, protoautoritario y narcisista. O sea, su populismo es lo de menos. Tiene problemas más importantes, incluyendo sus vínculos con los rusos. Sí, lo que pasa es que la acusación o la descripción que haces de Trump es muy seria. Y me gustaría preguntarte, sí, pero muchos lo votaron. Es decir, la gente recuerda que perdió por tres millones de votos frente a Hillary Clinton. Sí, pero el conjunto de votos que el país le dio responde precisamente a la falta de sensibilidad de esas clases medias, trabajadoras de determinados estados que sintieron que sí les daba respuesta. La democracia es un proceso, no es un resultado. La democracia puede producir los peores presidentes, y lo está demostrando en el caso de Trump. Fue electo democráticamente, pero acabo de leer un libro muy interesante, es How Democracies Die, de Bitsky y Ziblatt, que por primera vez ponen a Estados Unidos en un contexto comparativo con América Latina y con Europa del Este. ¿Y a qué conclusión llegan? Las democracias mueren en cualquier parte del mundo cuando la oposición que quiere llegar al poder está dispuesta a dejar pasar a un populista o a un protoautoritario pensando que cuando llegue al poder lo van a poder controlar. Y es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. El Partido Republicano, que sí dejó pasar a Donald Trump con todos sus vicios, ahora no lo logra controlar. Ahora, creo que Estados Unidos tiene contrapesos. Van a ir surgiendo esos contrapesos y el sistema político estadounidense tiene mecanismos de autocorrección. El problema para nuestros países es que cuando dejamos pasar a un populista protoautoritario, la debilidad institucional no genera los contrapesos suficientes para controlarlo. Entonces, ese populista autoritario, ya sea en Venezuela o en cualquier otro país que se les ocurra, va a poder ejercer el poder desmantelando los pocos contrapesos que existen y ejerciendo el poder de manera muy impune. En esa descripción que haces, ¿es Andrés Manuel López Obrador un populista que puede alcanzar la presidencia de México con un país con debilidad institucional? Me parece que la pregunta más importante es, ¿gane quien gane en México? ¿Tiene el país las instituciones que necesita para que la democracia funcione y para que el país pueda generar crecimiento y equidad? No, no tiene esas instituciones. Entonces, el peligro no es solo Andrés Manuel. El peligro podría ser, por ejemplo, que se reelija el PRI y que siga perpetuando ese modelo de exclusión rentista y corrupto. O sea, el problema no son tanto los líderes, sino quienes los dejan pasar y las instituciones que después no pueden controlarlos. Daniel. Gustavo, me gustaría volver a América Latina. De las 15 elecciones presidenciales, al menos en 11 vamos a tener caras nuevas. Posiblemente podríamos ver repetición Maduro, si se concretan las elecciones en los términos de absoluta ilegitimidad. Y no me gustaría que termináramos esta sesión sin hablar de Venezuela, que me parece extremadamente grave. Hernández, que ha forzado su reelección y tiene una gran crisis política. Eventualmente Macri en el 2019. Y Evo, que también está forzando fuertemente poder volverse a postular. En todos los demás casos vamos a ver caras nuevas. Lo importante aquí es que en dos terceras partes de los países que van a tener elecciones, quien llegue a la presidencia no va a tener mayoría propia. Y eso va a requerir mucho diálogo, mucha construcción de consenso, porque lo contrario va a ser ingobernable, precisamente para poder avanzar. Y vuelvo a señalar este tema. El mundo se ha acelerado y América Latina no se puede seguir dando el lujo de discutir debates del siglo XIX y del siglo XX si no se pone las pilas con su sector público, su sector privado y su sector social, precisamente para trabajar e insertarse de manera muy estratégica y con conciencia social en el tema de globalización. ¿O vamos a quedar más rezagados de lo que actualmente estamos? Hemos hablado mucho de los privilegios y de lo que ello representa para la clase gubernamental. Y ahora Daniel trae el tema de la construcción de consenso y la necesidad para quienes gobernamos en minoría, el caso de Panamá, de construir diálogo y construir consenso. Hay una diferencia en de construir diálogo y construir consenso nacional en torno a las prioridades nacionales y el rejuego de pesos y contrapesos que se dan en el ámbito de los privilegios a veces en nuestros países. Y yo quisiera poner una pregunta en ese sentido. ¿Qué papel juega el costo de las campañas y el costo de ir a las elecciones en esa posibilidad posterior de incidir en la toma de decisiones? Tenemos que trabajar más en la construcción de diálogo y la construcción de consenso de una manera participativa, incorporando a los jóvenes, que son una amplia mayoría, incorporando a las mujeres. Con la salida de Michelle Bachelet no queda una presidenta mujer en América Latina. En el ciclo electoral que se viene no estamos viendo candidatas. ¿Cuál es el costo de eso? ¿Usted no va a dar el paso? Estamos hablando de América Latina. No, pero hay siete vicepresidentas. Panamá está en América Latina. ¿Se vería usted como presidente? Cuando llegue el momento de responder esa ropa, hay siete vicepresidentas. No lo descartan, diríamos los periodistas. Nada se descarta. Bueno, ya tiene un titular en Panamá. Hay siete vicepresidentas. ¿Ya va a dar la noticia? Claro. Hay siete vicepresidentas. No, mira, yo quería retornar a una cosa. Donald Trump. Donald Trump lo que hizo, lo que está haciendo, es un cambio de paradigma económico en su país. Eso es lo que está haciendo. Para bien, para mal y para el mundo, ¿no? Pero él está haciendo un cambio de paradigma que se fue al proteccionismo, a la reindustrialización. Está tratando de traer la tecnología de vuelta. Está pensando en America First. Esa es su visión. Muy bien. ¿La tecnología de vuelta o la industria del siglo XX de vuelta? Las dos cosas. Porque está tratando de atraer nuevamente a Amazon, a Google, a Facebook, a las industrias tecnológicas. Apoyando, ¿qué? A la industria militar, que finalmente es de donde surgió Apple, por ejemplo. Surgió justamente de la industria militar. Yo pensaba que había surgido de un garaje. Ah, no, para nada. Ah, no. Hay que leer el libro de Mariana Mazzucato para entender la historia de Apple que viene de la industria militar. Pero mira, él está subiendo los aranceles del aluminio, del acero. Está. ¿Por qué? Porque lo que quiere lograr es disminuir el déficit de Estados Unidos. O sea, él cambió el paradigma económico, nos guste o no, y lo está haciendo para cumplir sus promesas de campaña. Es lo que está haciendo. Ahora, yo me pregunto en América Latina cuál es nuestro cambio de paradigma, cuál es nuestra nueva narrativa. Nuevas caras, pero cuáles son las nuevas propuestas, me pregunto yo. Es decir, de ahí es donde me gusta el punto de vida de la Marino, donde tú dices, ¿cuál es la nueva propuesta que nos traen viejos o nuevos líderes? A mí me da lo mismo. Lo único que yo quiero es escuchar cuál es el Latin America First que nos van a proponer los líderes de nuestra región. Bueno, yo creo que hay dos mujeres aquí con capacidad de lanzarse a la primera línea política. Vamos a escuchar la voz de los que nos acompañan, porque el tiempo apremia. Quiero que quien intervenga sea breve, conciso, se presente primero y nos diga a quién dirige su pregunta. Tenemos micrófonos y no sé si hay manos levantadas detrás de mí. Bueno, señorita, aquí un micrófono, por favor. Buenos días. Se puede poner de pie, por favor. Creo que no, así está. Bien, buenos días. Soy Suelma, de Dao Química. Mi pregunta va a la señora Alicia. Va en mano con lo que proponías, esta discusión del impacto de la digitalización, de la revolución industrial en el empleo en la región. O sea, ¿qué se espera de ahí en este marco? Muchas gracias. Muchas gracias. Alicia. Contesto. Mira, muy importante tu pregunta. Porque nosotros en América Latina ya estamos viendo el impacto de la robotización. Por ejemplo, en Brasil y en México ya un robot soldador de la industria automotriz cuesta lo mismo que un obrero soldador o incluso menos. Entonces, ya entró la robotización a ciertos sectores industriales. La inteligencia artificial, que es otro fenómeno brutal, que no es lo mismo. Yo creo que hay industrias que ya están preparadas para ello, fundamentalmente aquellas que son transnacionales, con impacto en América Latina, son las que más acceso están teniendo a estas grandes tecnologías. Entonces, yo pienso que el gran pacto que viene, o sea, tenemos que hacer un gran pacto en América Latina para que las empresas, los grandes empresas, los países, los gobiernos y el sector privado más nacional, la banca incluida, porque la banca tiene que participar, nos subamos a la cuarta revolución industrial. ...muy fragmentado, lo político, lo económico, lo privado, lo social. Yo creo que esas fronteras ya están cada día más diluidas. O sea, mi propuesta es un gran pacto por la innovación tecnológica. ¿Usted va a dar la palabra también al sector privado sobre este particular? Yo concordo y claramente en nuestra propia industria, todas las industrias de servicios están siendo disrupted por las nuevas tecnologías y los trabajos repensados. Incluso el propio caso de Itaú, hace 10 años empezamos muy fuerte el trabajo para tornar la banca más digital. Hoy somos líderes en banca digital en América Latina. Darles un ejemplo de reskilling de funcionarios, colaboradores, crecemos en 13 veces el número de colaboradores con skills de user experience, cyber security, programación, ciencia de computación, data analysts y todo eso, un perfil de colaboradores que no tenía hace 3 años atrás. Entonces, al final del día, el cliente, que sea el ciudadano, el cliente que utiliza nuestras empresas, ya está digitalizado, las empresas no están. Entonces, debemos acelerar de esta forma importante. Y yo creo, para complementar el punto de Isabel, que justamente debates como este, abiertos, honestos, con datos y hitos, son muy importantes para clarificar, educar la sociedad civil para que en la hora del voto no van a votar en un tipo populista. El tercero y último punto, como brasileño y representante del sector privado, concordo con el punto, señor Zobato, que no podemos ignorar lo que pasa con nuestro vecino Venezuela, porque ahí no es una democracia disfrazada, y es una dictadura, con elecciones por venir y con la crisis humanitaria que tenemos que posicionar y ayudar. Nuestros dos últimos gobiernos pacificaron, ignoraron y colaboraron de alguna forma, pero un país líder como Brasil necesita posicionar y ayudar en un momento tan crítico del país vecino. Hay dos cosas que, antes de seguir con otras preguntas, me gustaría tocar. Darle la palabra a la vicepresidenta de Panamá sobre Venezuela, pero antes Alicia mencionaba el nuevo paradigma o la nueva redefinición de la narrativa económica, mencionando el incremento de aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio por parte de Donald Trump. Y lo hacías, si te leí bien, con cierta condescendencia, como entendiendo que esa era una opción legítima y este es un foro que precisamente apuesta por todo lo contrario, por la globalización, por la ruptura de barreras, por la ruptura de aranceles. ¿Usted está de acuerdo en ese tipo de decisiones? Estoy de acuerdo que, en mi caso del propio Brasil, necesita una reforma tributaria. Tenemos una de las cuestiones tributarias más complejas del mundo, muy difícil para los extranjeros hacer el negocio en ese país. ¿Pero los aranceles son la solución? No, es la simplificación de los aranceles, como VIT, por ejemplo, porque los pobres están pagando impuestos disproporcionales a los ricos en botellas de gasosas, por ejemplo. Entonces, la forma errada de cobrar los aranceles. Entonces, yo creo que necesita ir una simplificación o optimización de los mismos para equilibrar esta simetría de los aranceles. Pero yo no estoy de acuerdo con los aranceles. Yo lo único que estoy diciendo es que esa es la política que está siguiendo Trump. O sea, él cambió el paradigma tecnológico económico de su país. Y ha recibido infinidad de críticas. Y no es solo cambiar el paradigma con respecto a su país. Está cambiando el paradigma a nivel global. Porque lo que hace Estados Unidos, si eleva aranceles, si regresa al proteccionismo, si rompe las alianzas globales, si desolla las instituciones internacionales que han gobernado la economía global desde la posguerra, pues es muy disruptivo. O sea, para México ha sido terriblemente disruptivo entrar a una renegociación del Tratado de Libre Comercio después de 20 años, en los cuales el tratado, en términos estrictamente económicos, fue muy exitoso. ¿Qué crees que va a pasar? A ver, ¿alguien cree que puede predecir lo que Donald Trump va a tuitear en la próxima hora? Que me lo diga. Que alce la mano. Exactamente. Y yo no puedo predecir qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, porque los humores y las pasiones y las pulsiones presidenciales cambian cada hora, cada 24 horas. Lo que sí sé es que México está dispuesto a salirse del Tratado si los términos que le impone el gobierno estadounidense son demasiado onerosos. Y la apuesta entonces sería apostarle a... La apuesta sería regirnos por las reglas de la OMC y esperar a que regrese a la Casa Blanca en un par de años alguien racional. Creo que el ciclo de elecciones presidenciales en México, primero de julio, elecciones legislativas en noviembre en Estados Unidos, en gran medida va a tener un gran impacto. Del resultado de ambas elecciones, que no hay que verla aislada, sino complementada, una elección, dependiendo del candidato que gane en México, con un Donald Trump que salga fortalecido de la elección de medio periodo, va a dar la posibilidad de que haya un Donald Trump por un presidente de 8 años. Un Donald Trump debilitado en las elecciones de noviembre sería un lame duck, con riesgo de ser un presidente de 4 años y eso creo que implicaría diferencias. Segundo, este año en la región tenemos la Cumbre de las Américas en abril en Perú y el G20 en Buenos Aires en septiembre. Dos oportunidades... La próxima semana. ¿Perdón? G20 la próxima semana. No, no, G20 en Buenos Aires. Por eso, en septiembre. En septiembre. Noviembre. Del 20 de marzo. Claro, pero esa es de ministro. No, esa es de ministro. Ah, perfecto. Dos oportunidades estupendas que la región no puede dejar pasar, porque dijo Alicia, ¿cuándo? Latin America first. El problema es que first we need to have Latin America. Entonces tenemos que aprender a hablar con una sola voz. ¿Cuál es nuestro... Bueno, pero tenemos que hacer el esfuerzo, porque como dice Ricardo Lagos, estamos trabajando en países continentes o en regiones continentes y América Latina sigue estando muy dispersa. Fundamental ambas conferencias en la región. ¿Ah, Isabel? Para hablar un poco de Venezuela y la realidad de que estamos frente a unas elecciones ilegítimas, un contexto que no permite reglas del juero claras, participación de la oposición, observadores electorales, que da ciertamente un futuro muy incierto para un país con una situación humanitaria gravísima, como ya se ha dicho, para no hablar del tema de la institucionalidad y la absoluta ruptura con la democracia, ¿verdad? Pero, ¿qué ha significado Venezuela en términos del discurso regional? O el discurso de la región. Es que no tenemos un discurso unificado. O sea, si no teníamos y no teníamos, cada vez nos alejamos más de ellos. La posibilidad de Venezuela, por sus posibilidades que le da el petróleo y por otros elementos, de romper la región, es evidente en CELAC, es evidente en la OEA, es evidente cada vez que la región se sienta una sur. Cada vez que la región se sienta a hablar sobre un tema, América Latina se ha ido alejando de la posibilidad de un diálogo uniforme, ni siquiera de poder decir que vamos a estar de acuerdo en aquello en lo que no estamos de acuerdo. O sea, no hay posibilidad de debate. ¿Qué significa esto para la Comunidad de las Américas? Nos preocupa a todos. Está a pocas semanas y habrá que ver. Pero ciertamente, esos bloques que se han ido consolidando en la región y que el ciclo electoral seguramente generará cambios e incidencia en ello, no nos está ayudando en los retos que compartimos en la región frente al desarrollo, los retos de crecimiento con equidad, los retos de lucha contra la corrupción y los retos de avanzar como una región unida. Ese es un tema que no podemos dejar de mano y que tiene que estar en el debate constructivo de la región cada vez más y más. Y no quiero dejar de hablar del tema de la digitalización que se mencionaba, que es muy importante en la parte económica, pero ¿qué rol juega la digitalización en la posibilidad de participación política de las minorías, de los jóvenes, de quien no ejerce la vida pública en la toma de decisión de los gobiernos de las asambleas legislativas? Ninguna. No estamos haciendo uso de las plataformas y lo que la tecnología permite para saber, por ejemplo, qué opina la ciudadanía frente a un tema que se debate en la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Qué opina la ciudadanía frente a una decisión del órgano ejecutivo? Esa es una posibilidad que está allí, que América Latina no está utilizando y que creo que es parte de lo que tenemos que mirar en el corto y mediano plazo. Nos quedan tres minutos. Voy a dar la palabra también. Había una pregunta aquí. No sé si pueden acercarnos un micrófono. Vamos a hacer las dos, estas dos preguntas. Brevemente, por favor. Lourdes Casanava, de la Universidad de Cornell. Mi pregunta es para ese gran líder empresarial que es el señor Ricardo Vilela. ¿Cómo ve la irrupción de China como el mayor inversor en Brasil a nivel de disrupción como modelo económico, político y empresarial? Muchas gracias. ¿La otra? Buenos días. Mi nombre es Paula Muriel. Soy corresponsal en Brasil de CGTN en español, la televisión china. Va un poco en concordancia con lo que han preguntado. Básicamente, en este marco de elecciones en la región, ¿cómo pueden influir estos nuevos líderes que pueden surgir de esas elecciones en las relaciones con China, que es uno de los principales socios en América Latina? ¿A quién dirige su pregunta? Ah, en general, a la mesa. Tendría que elegir porque estamos muy cortos de tiempo. Bueno, ¿quién pueda realmente responder más sobre estas relaciones comerciales? Arancalicia. Y cierra tú. Mira, yo creo que la pregunta es muy importante. China está en un proceso de acercamiento a la región. Acabamos de concluir la reunión de CELAC China hace dos semanas o tres en Chile. El comercio con la región se ha multiplicado 23 veces en la última década y la inversión extranjera directa es enorme, llegando a tres países, Argentina, Brasil y Perú. Y creo yo que China ha cambiado su estrategia o está cambiando un tanto su estrategia de industrias extractivas. Se está yendo cada vez más a industrias de otra naturaleza, energía renovable. Le interesa la infraestructura para conectar a América Latina con la franja y la ruta y también a la parte digital. China y a la parte financiera. Es decir, los bancos chinos están empezando a hacer arreglos en nuestros países para instalar sucursales. Es decir, no es menor. Estados Unidos está reaccionando a China, no a nosotros, a China. Y eso es lo que hay que entender. Pero Estados Unidos decidió salir con el nuevo presidente del Tratado Transpacífico. Por eso, pero el Tratado Transpacífico tampoco incluía a China, pero me refiero... No, pero era un elemento que lo que pretendía era contrarrestarse políticamente en una región en la que China estaba teniendo una influencia. Pero Estados Unidos decidió confrontarse a China solo. No sé si me explico. Sin compañía. Pero de todas maneras, o sea, en este debate de la guerra comercial y la guerra de monedas y la guerra que viene, ¿cómo se posiciona nuestra región frente a China y a Estados Unidos? Ricardo. Bueno, gracias por la pregunta, Lourdes. Complementando a la señora Ribarra, que yo creo que los impactos no son solo para Brasil, son globales y principalmente para Estados Unidos. Desde unos años más, Estados Unidos va a perder su liderazgo político y económico para China, que es la economía el motor de crecimiento del mundo hoy en día. Disminuido su tasa de crecimiento de 6,7% para 6,5%, pero mire el tamaño, impacto y escala que tiene esa economía. Todo nace en China con escala. Entonces, la parte política, vimos el discurso de Xi, el Davos anterior, como un estadista, pensamiento, estrategia de largo plazo, estrategista, preocupado con temas climáticos, de desarrollo, tema de computación, el tema de polución. Y, de hecho, ahora vemos el cambio de constitución en China. Entonces, va a quedar perpetuado en el poder por muchos, muchos años, como fue Mao Zedong en esos tiempos, para rule y tener ahí, consolidar el nuevo imperio chino, que es una mezcla de socialismo, con dictadura, con capitalismo, pero que está muy agresivo. Y vemos el caso de América Latina, que son dependientes y correlacionados, no por el lado de valor añadido, porque China, para industrializarse y desarrollarse, necesita de commodities, de granos, de Argentina, de aluminio, de cobre, de Chile. Entonces, vemos ahí una dependencia favorable en el corto plazo, pero China está invirtiendo en la industria de la cuarta revolución industrial. Están en Artificial Intelligence, pasando a Estados Unidos, por ejemplo. Rápido, ¿eh? Entonces, vemos la banca, vemos una serie de industrias ahí revolucionando. JD.com va a ser mayor, más grande que Amazon.com. Entonces, vemos una revolución importante y el cambio de poderes en estructuras globales, ¿no? Me queda un minuto y le quiero dar 30 segundos a Isabel y a Daniel sobre China. Panamá reconstruyó o construyó nuevas relaciones diplomáticas recientemente. Sí, en julio del año pasado Panamá estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China luego de ser la primera vez pues que Panamá los tiene. Hemos avanzado con una hoja de ruta de 12 puntos. Lo cual es sorprendente, ¿no? Que no tuvieran esas relaciones diplomáticas. Sí, pero bueno, el gobierno del presidente Varela dio ese paso que era una deuda pendiente para mi país y nos sentimos muy contentos del avance en una relación que estamos construyendo donde hemos definido 12 puntos prioritarios, donde el presidente Varela visitó en noviembre pasado, lo recibió el presidente Xi Jinping, se firmaron 19 acuerdos y con perspectivas pues muy positivas de inversión, de trabajo conjunto, de tratado de libre comercio que creo que con el canal de Panamá y la ruta que ello representa para unir América Latina con Asia genera posibilidades no solo para Panamá, genera posibilidades realmente para toda la región que tendríamos que trabajar en ello. Y cerramos con quién abrimos. 30 segundos para Venezuela. 25. No dejemos ni subestimemos lo que está pasando en Venezuela. No permitamos que estas elecciones totalmente ilegítimas, como bien señalaba la vicepresidencia, tengan lugar porque si estas elecciones tienen lugar con el grado absoluto de ilegitimidad y de irregularidad, estaríamos permitiendo la conciliación de lo que ya es un régimen de dictadura en Venezuela. Por lo tanto, hay que hacer los mayores esfuerzos para tratar de lograr estimular un diálogo efectivo entre el gobierno y la oposición y creo que la oposición del grupo de Lima dando ahí un espacio para buscar. Pero creo que no hay que subestimar la gravedad de la situación de Venezuela. De lo contrario, vamos a tener un problema no solamente dentro de Venezuela, que por sí ya sería trágico, sino consecuencias regionales muy negativas. Hay que buscar una salida democrática a esta grave crisis. Año geopolítico definitivo para América Latina. Isabel, Ricardo, Denise, Daniel y Alicia, gracias por habernos ayudado a entender un poquito más lo que va a pasar. Y a ustedes por su atención. Gracias. 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 Me voy corriendo.